Yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente, que es una venta de humo por parte de los ramaderos. Esto va a ser una venta de humo. Decir, mira, nosotros vamos a preocuparnos de resguardar el entorno sin tener ni una facultad legal para resguardarlo. No. O sea, lo que va a pasar acá es que va a haber un daño en humedad. Va a haber. Tanto de basura, de los curados que van a llegar. Por una cuestión súper simple, los ramaderos van a salir a decir, de hecho algunos ya en nuestras redes sociales colocaron, es que nosotros vamos a encargarnos de proteger. ¿Cómo? Si no tienen ningún... Si yo voy curado. No hay su capacidad. Si yo voy a la ramada, curado. Y yo quiero pasar, curado, al humedal que está a 500 metros, ningún guardia privado puede prohibirme mi libre tránsito hacia el humedal. Ninguno. Si no tienen atribución legal. ¿Bajo qué atribución el guardia privado va a decir de la rama, oiga, que usted no puede pasar al humedal que es un espacio público? Yo, guardia privado. Seguro te lo va a decir así. Y seguro te lo van a decir así. Ah, disculpa, usted me podría dejar pasar yo, curado. Espérame. Entonces, se viene la venta de humo respecto a que se va a resguardar el espacio. Si no lo resguarda carabineros, el resto vale huevo. No tienen ni atribuciones legales, ni lo van a hacer, y va a haber un impacto en la cuestión. Entonces, dejen de vender humo respecto a que es lo que se va a venir la etapa, decir, nosotros vamos a tomar toda esta medida de precaución. No tienen las atribuciones, no pueden hacerlo, y eso no va a dar ningún resultado. Lo único que pueden hacerlo es carabineros.